Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review del primer Tots Premier de hoy Más tarde seguramente les traiga Fofana Tots Premier, es el señor este Sousek Que no está nada, nada, nada mal, porque pues tiene buenas stats como todos los Tots Tiene elevado, elevado nivel de esfuerzo por ahí, para ser pivote defensivo puede que esté algo F Pero pues vamos a ver, lo probé 3 partidos, 3 asistencias con él 3 de skills, 3 de pie débil, para la posición está bien regular Ritmo un poco desbalanceado, tiene mucho sprint, pero la aceleración bastante baja Aunque para la posición yo creo que son las que menos ocupa ritmo, pero aún así se puede notar en ciertas circunstancias El tiro es bastante completo para la posición, tengo que admitirlo Pase muy bien, pase corto como el pase largo, únicamente la presión de tiro libre es algo baja El regate, la agilidad y el balance son bajos, bastante bajos para la altura, pues se entiende, ¿no? Porque me dio 1.92, pero pues eso no quita que vaya a ser una carta que no creo que se sienta muy ágil Lo demás bien, defensa brutal y físico brutal, rasgos del jugador, jugador sólido únicamente Aquí les voy a poner los clips, gente, y pues vamos a hablar de la carta, ¿no? Vamos a ver aquí, yo esta carta la probé, como les mencioné en Rivals Sí le noté unas desventajas claras, es una carta que vale 100.000 monedas más o menos en cada una de las consolas Encontré que en sus ventajas más sólidas, yo lo probé tanto de defensa central, pivote defensivo único y pivote defensivo acompañado Yo creo que esta carta de una vez, digo, es para jugar de pivote defensivo solo Ya sea en una 4-1-2-1-2, en una 4, no sé, en cualquiera que tenga un medio centro solo en el centro Y como central también lo podría recomendar, pero yo creo que hay centrales mejores por menos monedas Porque es una carta que tiene muy buena fuerza en stats físicos Destaca, yo creo que es lo mejor que tiene la carta, se mueve muy bien En temas físicos me refiero, se mueve muy bien en ese aspecto de que desplaza bien jugadores No tiene compromiso alguno en el tema físico Y aparte la altura le ayuda a ganar mucho balón aéreo, ¿no? La capacidad defensiva es bastante buena, las intercepciones me gustaron Simplemente este jugador tiene un buen campo de posicionamiento del balón Porque cuando te acercas es fácil robar el balón Con él lo ocupa hacer entradas muchas veces Las barridas son efectivas con esta carta Otro punto a favor de esta carta es que los pases largos rasos son muy buenos En cuanto la recuperas puedes tirar un pase filtrado raso a tu delantero Y vas a dejar fuera de peligro a tu defensa Y vas a meterte fácilmente en una posición de gol El posicionamiento defensivo aparte es muy correcto como pivote defensivo único Porque acompañado se me tiraba mucho al lado izquierdo, no sé por qué Y no me terminaba de encantar eso Pero yo creo que puede ser también por las tácticas Pero como pivote defensivo único muy bien Para mí esa es su mejor posición, pivote defensivo único Como central yo creo que no vale la pena Y como me siento acompañado para mí tampoco Porque es exageradamente... No lo podría ver Más que acompañándolo de tal vez otro MC muy ágil Muy ágil porque le falta en sus desventajas, aquí lo pongo Movilidad es lenta, no es que sea tosco Porque una cosa es tosco como Lukaku Que no lo giras con nada, ni con una grúa Este jugador es lento a la hora de girar Se gira lento más que nada Sin ser tosco pero pues la movilidad es muy lenta A mí no me encanta este tipo de jugadores Aparte el ritmo de carreras largas sí se nota bajo Honestamente hubo como un par de jugadas cuando lo tenía de central Por eso no lo recomiendo tanto Me tiraron pelotazos Muy difícil llegar porque las carreras largas es bastante lento Yo le recomiendo estilos de química que le pongan sombra o motor Uno de los dos, eso está claro Si prefieren que tenga más agilidad motor Si prefieren el ritmo sombra Clarísimo eso Otra cosa, el control de balón Tampoco me encantó Recuperar el balón bien Pero si trataba de conducir cierta distancia El control de balón sí iba mucho No me gustó eso Era muy difícil conducir el balón con esta carta Me parece que está hecha para simplemente recuperar y pasar Y creo que para una carta así Hay muchas alternativas mejores Teniendo en cuenta gente que está gratis Rodri Yo me parece que por este simple hecho no vale la pena Sosek Porque traes a Rodri y me parece mejor carta No lo he aprobado Rodri, tengo que decirlo Pero por estar son muy similares Y Rodri por el tipo de físico que tiene Y como es su carta oro que yo le he aprobado Yo creo que se puede sentir un poco mejor Y en todo caso tienes a Kanté Que el Kanté oro normal sigue rindiendo muy bien Y la verdad en Kanté oro normal y Sosek No hay tanta diferencia realmente El ritmo es muy similar Son diferentes perfiles porque Kanté es un poco más livianito Pero yo prefiero mejor como Kanté en el pivote que a Sosek Sin que Sosek sea mal ojo Es buena carta Pero yo creo que las alternativas es lo que matan a esta carta Tiene alternativas digamos mucho mejores que él Por precios más baratos O sea Rodri es gratis Kanté vale 30 mil monedas Aparte los links de Sosek son muy difíciles Prácticamente el único link medio usable Que sea medio bueno es Netbet Que tampoco es una carta muy brutal Y es bastante cara para lo que es la carta Así que los tienes que usar full premium para meterlo Es una carta muy limitada en muchos aspectos Por eso lo menciono en cuanto a links alternativas La conducción no es muy buena En calificación global le pongo 8.5 Porque no llega a ser una carta mala Como es Torts pues evidentemente es una carta buena Pero no destaca del todo En ritmo 8 Como les mencioné las carreras largas lo matan Tiro 7 Porque los tiros siempre iban potentes Eso tengo que decirlo El tiro potente es bueno Pero le faltaba colocación al tiro Pase 8.5 Sus pases largos me gustaron La verdad mi pase corto cumplía bastante bien El triangulazo no me encantó La verdad por ahí lo castigo 8.5 Regate 8 Porque la movilidad es bastante lenta Y control de valor no me termina de encantar Por ahí incluso podría ser un 7.5 Lo estoy ahí más o menos ayudando un poco Defensa 9 Como mencioné defiende muy bien No llega al 10 Porque me parece que el tema de que el ritmo sea bajo Le afecta también la defensa Ya que cuando te lo agarran de espaldas Es muy difícil recuperarte Físico 9.5 es brutal No le pongo 10 Porque hay cartas más fuertes todavía Pero muy pocas Esta carta en físico creo que es lo que más destaca Es una carta muy fuerte Una torre Pero pues está Sissoko por ejemplo Que lo siento un poco más fuerte Y más útil incluso Sissoko Calidad precio 6.5 Porque como menciono es una carta que Si bien no está cara por 100.000 monedas Me parece que no es recomendable Por el hecho de que tienes a Rodri gratis Canté 30.000 monedas Y no hay mucha gente que use pivotes solos Que es la posición en la que yo puedo recomendar A este Sousic O decir que lo usen Porque para acompañado Hay muchas cartas mejores Para usar doble pivote Y para meterlo en defensa central Hay muchas cartas mejores Así que Si te sale bien Lo puedes usar Es buena carta Pero hay cartas mejores Honestamente Así que Pues este es mi comentario De Sousic También importante decirles que Apoyen este review Gente Las reviews costan mucho traerlas Y pues me gustaría que la apoyaran Agradecer a Edu Que me prestó su cuenta Con el Sousic También decirles que más tarde Voy a traer la review De Fofana Touch Para que vayan a ver la gente También me gustaría que me sigan En mi Instagram Que está en la descripción Ahí Publiqué mi opinión Acerca de todos los Tots Que han salido Porque muchos no les traje review Evidentemente Pero a la mayoría los he probado Honestamente Sobre todo Pues de FL Creo que Probé a todos Menos a Puki Y Puki lo tengo de préstamo Y así que lo podría probar Y de los De la comunidad Que no haya probado Creo que Creo que probé a todos Puede que se me esté escapando alguno Pero probé a todos Lo que pasa es que Pues hay muchos Que ya no tengo tiempo De traerle review Porque pues O sea Bastante trabajo Por eso me gustaría Que lo apoyaran en la review Me faltaba probar Pero lo acabo de probar Ahorita en este equipo De Edu Así que Mi opinión de ahí Si quieren saber Mi opinión de los demás jugadores Está ahí en un tier list Bueno son dos tier list Uno de las Tots de la FL Y otro de la comunidad En Instagram Y ahí voy a estar publicando Cada que se acabe En una semana de Tots Voy a estar publicando Mi tier list de esos Tots Porque pues ya no voy a traer Más reviews de sus cartas Entonces para que sepa mi opinión Y también me ayudaría mucho Siguiendome en Twitter gente Porque por ahí Estoy más en contacto con ustedes Pueden hablar conmigo Mandarme mensajes Y pues todo eso ayuda ¿No? Así que dejen su like Comenten en los que se presentan Más videos gente No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción En Twitch que está en la descripción Y en Instagram Que está en la descripción Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!